¿No echaba de menos un niño? Sí, mucho, mucho, mucho de menos. ¿Qué le parece que vengan llegando sano y salvo? Sí, muy bien, agradecida del alcalde por este viaje, porque como familia nunca lo esperaba, nunca, nunca lo había esperado yo como familia. Sin llorar. Cuéntenos un poquito qué le parece este viaje. Demasiado, no sé nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nunca uno piensa que le van a... Quizá alguien no preocupa así de nuestro hijo, que hasta del último detalle, o sea, es demasiado emocionante. ¿Está un micro? Se agradece, pero infinitamente. Yo primero vamos a entregarlo con él, y tú cuando se vayan bajando, ¿ya? Gracias. La veo muy emocionada, porque... Porque mi nieto fue caldito, yo creo que es uno de los que andaba haciendo más barrice. Es, fue destacado como uno de los mejores, de ahí le va a contar él. Ya, ya, gracias. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Cuéntenos un poquito, qué le parece este viaje que han realizado sus chicas. ¿La echó de menos? Mucho. ¿Qué pasa bien usted? Ya, eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Qué es? Gracias. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Anita, contenta. Hola, muy contenta, muchas gracias, porque hubo una disposición muy grande. Yo estuve muy nerviosa, pero estoy feliz. Feliz de ver mi hijo. Llegar acá con todos. Salieron bien y volvieron bien. Muchas gracias, Victoria y al alcalde. Y a todos los que acompañaron. Gracias, Anita. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué le parece el viaje, don Hernán? Muy lindo, ojalá hayan más oportunidades para repetir esto porque se vea que los niños lo pasarán muy bien los adultos. Así que muchas gracias a don Bernardo por la iniciativa que tienen y ojalá que se remiten. Así que hasta la próxima. Bien. Contenta me imagino. Feliz, feliz. ¿Echo de menos? Sí, mucho. Esperamos ansiosa la llegada. Me alegro que le haya llegado. Vamos. Hola, Rolando. Hola. 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 ¿ longer hay que irnos?